Es lamentable la situación que está pasando en el barrio San Pedro. Qué tan lamentable que hay un valvulero por más de 20 años y ni el valvulero tiene agua. Pero qué es difícil es tú ver o visualizar que a menos 300 metros está el tanque de agua y no hay agua en el barrio San Pedro. Señores, esto es una comunidad que me aguanta. Entonces yo me pregunto, ¿la autoridad de qué están? Esa es la pregunta que nosotros no hacemos. ¿De qué están? Vamos a llamar a autoridades provinciales y regionales. Se están comprando un problema que ustedes mañana entonces no van a poder limpiarse las manos. Se les está avisando las cosas como son para que ustedes le están pagando para eso, para resolver los problemas comunitarios. Y este no es un problema del otro mundo. Este es un problema de otro tubo y de actitud positiva que ustedes vayan a disponer y decir, vamos a una comisión a resolver. Que hace tres meses vinieron, querían decir, a venir a resolver y no lo hicieron. Mañana nos digan que el barrio San Pedro es rebucero. Hemos hablado varias veces a INAPA, hemos hablado con los ingenieros para la problemática del agua potable, ya que este sector tiene un tiempo bien largo que el agua potable no llega suficiente, incluso ha dejado de llegar, incluyendo esta parte aquí alta, el agua para allá es precaria de subir. Y hemos hablado con los ingenieros, los ingenieros han quedado de venir y no han quedado mal. Y ya estamos cansados. Quisimos hacerlo público para que el pueblo entienda luego cuando no tome otra medida. Vean que no es, por ejemplo, porque es un barrio que le gustan los problemas, sino un barrio que está desesperado, está necesitado. Es como cuando tú pones una presa, la corrala, por manso que sea, saca las uñas. Y así estamos en otro sector, el sector San Pedro.